Buenas tardes para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Aquí a mi espalda un pendón de la Academia Antioqueña de Árbitros, sostenido por dos árbitros, que más adelante van a estar aquí. A mi izquierda está Juan Manuel Hurtado y a mi derecha está Hernando Agudelo, dos hombres del arbitraje colombiano y que ahora forman árbitros en este país. Muchachos, muchas gracias a ustedes, a todos, a los árbitros, al presidente de la Academia, al ideólogo y formador de la Academia, Hernando. En todas cosas, Hernando, más o menos tu generación arbitral, ¿cuál es en el fútbol colombiano? Más o menos, no. La generación fue con el señor John Jairo Toro, el mejor árbitro del país durante 15 años, con el señor Jorge Arango, el mejor del mundo en esa misma época, con el señor terminando Jesús Díaz, Armando Pérez Hoyos. Esa fue mi generación. Oiga, uno oye estos nombres y dice, palabras mayores, para encontrarse hoy con Ulises Arrieta, con Murillo, con Arará. Y uno dice, bueno, y le voy a hacer la pregunta, Hernando, ¿qué nos pasó en el arbitraje colombiano? Bueno, créame que no sé tampoco. Sí, preocupado mucho, por supuesto. Y eso que no le menté, que no le mencioné, disculpen, a uno de los mejores también en el país, si no el mejor, después de John Jairo, al señor Oscar Julián Ruiz, que a nivel internacional salí con él durante nueve años. Bueno, usted vivió unas épocas del arbitraje colombiano, o más que todo paisa, muy duras. Las épocas de los carteles, cuando pitarles partidos a estos señores era un problema. ¿Alguna vez se vio metido en un lío con esta gente, Hernando? Claro, en muchas veces. No directamente conmigo, pero sí con el que era árbitro y yo iba en esa terna. Tendríamos que decir que estábamos enfermos o no ir, para evitar inconvenientes con ellos, porque lo amenazaban a uno. ¿Y si es cierto que la apuesta, que en ese tiempo era evidente, porque eran apuestas de carteles y muy grandes, la apuesta en el fútbol sí existe? ¿Y presiona a los árbitros? Claro, y de una u otra forma los presiona. En esa época era tan difícil que hasta en el ponifútbol apostaban 5 millones al próximo tiro de esquina. Así era de ese tamaño. ¿Qué iríamos en el fútbol profesional? ¿Y cogían al árbitro y tenían que pitar el tiro de esquina? Pues, no, pero presionaban por tanta cosa, porque comentaban. No sé si lo tendría que pitar, pero uno se sentía muy mal porque sabía, y los insultos y los guardaespaldes iban a amenazarlo a uno. Sí, era muy difícil. Muy duro. Juan Manuel Hurtado, ¿ser árbitro es ser masoquista? Puede ser que sí, puede ser que no. De todas maneras es una profesión que llevamos dentro y que nos gusta demasiado, y que en el tiempo nos daremos cuenta si es masoquismo o no, pero nos gusta bastante esta profesión. Utiliza el micrófono, Juan, que para eso te dimos un micrófono. Estoy aquí con Hernando y tú estás con tu micrófono. Juan, pero una persona normal, un ciudadano normal, ¿cómo se aguanta que le recuerden a la mamá todos los días y que nunca haya nadie contento con un arbitraje? Porque siempre el que pierde se va a enojar. Entonces, ¿cómo se explica eso que una persona normal se meta a una cancha de fútbol a pitar fútbol? Sí, eso es bien interesante de describir y las historias y el tiempo nos va dando como esa sensación. Mi mamá me decía, cuando yo llegaba de los campos, ¿cómo le fue yo? A mí me hubiera mal, a la que no le fue muy bien fue a usted. Claro, claro, qué problema, ¿no? Hernando, ¿fueron cuántos años pitando fútbol profesional colombiano? Fueron 15 años en el fútbol profesional colombiano y a nivel internacional terminé con la final, gracias a Dios, de la Copa América en la última del siglo, en el 99, Brasil, Uruguay, y dirigió el señor Oscar Julián Ruiz conmigo, gracias a Dios. Pero es que en esos tiempos estamos hablando de Arpifilo, por ejemplo, eran unas eminencias arbitrales. Pero fíjate que era igual, la gente protestaba, protestábamos por todo, porque la gente del fútbol somos así, protestábamos por todo, que un penalti, que yo no sé qué. Hay un decir, que es que en la cancha uno tiene que decir en un segundo lo que una cámara recoge en cuatro horas. Eso es cierto, eso es cierto, uno tiene que decidir muy rápido y le voy a contar una anécdota. A don Armando Pérez alguna vez, para la prensa y para la comisión arbitral, cometió un error en una ciudad del país. Lo llevaron a Bogotá a los descargos. Primero le decían a uno, tiene que ir a Bogotá, le situaban pasajes a hotel para ir a ver qué había pasado, que se estuviera en el informe o que dijera qué había pasado. Apenas le mostraron el video, en cámara lenta, don Armando Pérez contestó. Ese partido no lo hice yo. Entonces se le enojaron, ¿cómo que no? No sé qué estaba usted, sí, pero yo lo dirigí en la cancha a una revolución de mil por hora y usted me lo estaba mostrando de cámara lenta y salió ese vino. ¡Gracias! ¡Gracias!